Emiliano, bueno, acá con Emiliano Laza que acaba de terminar su participación, clasificando a la final de mañana a la noche. Emiliano, ¿con qué expectativa? Segundo salto, 8-0-1 y ya a pensar en la final. Sí, bien Andrés, por suerte clasifique tranquilo directamente a la final. Ahora vamos a descansar y bueno, a prepararse para mañana, a dejar todo, a ver si podemos pasar de unos 8 metros y meterse entre los primeros. ¿Y sirvió para hacer el segundo salto para no tener tanto desgaste? Sí, por suerte sí, no tuve que hacer los tres. Hubiera sido mejor en el primero, pero bueno, tranquilo. Estoy bien, ahora descansar y ya está. La última, Emi, que sé que te tenés que ir. ¿Con qué expectativa para la final? Porque hay algunos saltadores, como por ejemplo los de Estados Unidos, que son de otro nivel, muy alto, pero con la expectativa de pelear por el podio. Sí, yo creo que sí, que se puede, así que mañana vamos a venir con esa cabeza de meterme entre los primeros y bueno, vamos arriba a descansar y con todo mañana. Gracias Emiliano. Bueno, dale, gracias. Emiliano Lassa, directamente de la pista de arletismo.